Ya nos sumamos al fericambio con la producción de la piedra experimental y también con el propósito de difundir, como ya hemos hecho en otras oportunidades, la tarea de las abejas y lo que nosotros hacemos desde el programa de apicultura en cuanto a capacitación. Esto de estar en contacto con la gente directamente es una re linda oportunidad y que la gente consume miel o en el caso también propóleo o por ejemplo consulta por cera para hacer cosméticos, hable directamente con el productor y pueda tener una cercanía de cómo es la producción en sí y cuáles son las características y bueno, este intercambio de saberes que es tan importante y nos acerca a todos. Incluso este año, como todos los años, se ha realizado también el curso de apicultura. Sí, estamos terminando con los prácticos y ya la parte teórica se terminó y bueno, nos están acompañando acá los alumnos, así que bueno, contentos porque los chicos también pueden participar de esto y también es una experiencia para ellos, ver la forma de comercializar la miel dándole valor agregado, con esto que te decía de incentivar el comercio justo, digamos, de productor a consumidor y que no haya intermediarios que compliquen la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!